Este domingo, las mujeres toman el mando. Porque cuando las mujeres nos enamoramos, se perdió todo. Porque ahí usted tiene la sartén por el mando. No, 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 cero matrimonio, vamos a vivir bajo un mismo techo. Ya, si yo tengo que pagar algo y en ese momento él no tiene, yo no tengo problema con eso. Qué hipocresía, eso sí está feo y eso sí es malo. Papi Nova o Jesús Nova. No, pero realmente es Papi Nova. Zuleika nos habla de sus amores con David Bisbal. Que me ame y yo amarlo de la misma forma, que me respete. Los pepes estrenan video con nosotros. Con Yatna, mucha diversión, muchas exclusivas. Gente como tú y como yo, te digo la verdad, cada vez tenemos menos espacios en los medios de comunicación. Oye, me dan ganas hasta de llorar, de verdad. A las 9 por el 9.